Hola, os damos la bienvenida al módulo 3, a esta entrevista con Montserrat Martínez. Ella es psicóloga clínica y es responsable del Departamento Infantil y Juvenil del Centro Psicológico ECH de Barcelona. Hola Montserrat. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí para hablar un poco sobre la alfabetización para la salud en los adolescentes. Explícanos un poco qué crees que les interesa a los adolescentes respecto a la salud. En la etapa adolescente lo que más le interesa es todo lo que refiere más o menos al aspecto físico, lo que es nutrición, piercings, estar fuerte, ejercicios para aumentar tono muscular. Esto es lo que normalmente pueden estar más interesados. También lo que encontramos es que gracias a los trabajos escolares, pues también buscan información de enfermedades e incluso también nos encontramos en la clínica que preguntan aspectos de enfermedades de algunos familiares, enfermedades tipo cáncer, Alzheimer, de los abuelos y a partir de aquí ellos intentan buscar información o saber qué le está pasando a su familiar y cómo también pueden ayudarlo, cómo sería la evolución. O sea, de alguna manera me dices que los adolescentes están interesados en su salud, pero también en la de las personas que los circundan. Es así, ¿no? Actualmente, como hay mucha información de muchos casos de temas de enfermedades, pues ellos también lo van oyendo, lo van hablando en casa, entonces ellos también van creando su idea o sus dudas respecto a esa enfermedad, que quizás hace un tiempo no se hablaba tan abiertamente de las enfermedades. Desde luego. Me has dicho también que los adolescentes preguntan, pero que los adolescentes buscan información. ¿Cómo lo hacen? Normalmente lo que hacen es buscan en un buscador general, tipo Google, entonces tienen una pregunta, una duda y lo buscan. Lo que nos encontramos es que como el carácter adolescente al ser impulsivo, al tener poca espera, normalmente solo buscan las tres primeras salidas de lo que encontramos, por ejemplo en Internet. Y a partir de ahí ellos ya hacen sus ideas o hacen su actuación en función de lo que encuentran en estas primeras búsquedas. A nivel profesional lo que nos encontramos es que a veces te preguntan, incluso te pueden preguntar, tengo un amigo, ¿qué le pasa esto? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde puede acudir? Entonces aquí los que trabajamos con adolescentes directamente vemos que ya no solo preguntan por ellos, sino también incluso para sus amigos, por ejemplo en los temas de salud. Tengo una amiga que lo está pasando mal, que tiene síntomas depresivos, ¿qué puede hacer? ¿Dónde se puede dirigir? Y eso a veces incluso en los psicólogos escolares también se encuentra, que los niños van a consultar aspectos relacionados con la salud emocional. O sea, te preguntan, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede ir? ¿Preguntan sobre las causas, por ejemplo? ¿Están interesados en las causas de la enfermedad? Algunos sí, depende del tipo de adolescente. Hay adolescentes que son mucho más reflexivos, incluso obsesivos, de saber por qué, por qué me ha pasado a mí y no le ha pasado a otra persona, ¿podré curarme o no me podré curar? Y en cambio hay otros que lo que buscan sobre todo es ver qué está pasando, ya está, y buscar un tratamiento, no el origen del por qué un abuelo tiene una enfermedad o a mí me está pasando esto. Es en función del adolescente. Pero mayoritariamente, de alguna forma me has dicho que lo que se busca más es lo inmediato. Totalmente. Tengo esto, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Y ¿qué puedo hacer? Sí. Es así. Ahí está. Vale. También me has dicho que claramente utilizan la tecnología, porque es algo que está con ellos todo el día y entonces rápidamente se dirigen, se volcan a Google. Totalmente. A buscar. O a Wikipedia también. O a Wikipedia también. También. O sea, que también sería una herramienta para poder validar y para poder curar la información que ya existe. Vale. Y intercambio entre ellos, por decirlo de alguna manera, intercambio en WhatsApp o en mensajería instantánea de cualquier tipo respecto a salud o en Instagram, por ejemplo. Realmente utilizan más estas redes sociales para disfrutar. Entonces, todo lo que es Instagram, porque actualmente lo que están utilizando más es Instagram, de las redes sociales, es más un tema de amigos, de posar, de alabarse, de mostrarse. Pero a nivel de salud, con estos medios difícilmente hablan de temas más personales. Lo que sí que encontramos a veces es foros o sitios donde sí que preguntan aspectos. Si miramos, por ejemplo, en Google, podemos encontrar que participan incluso en dudas. Por ejemplo, lo que también se ha encontrado a nivel de investigación es que niños con enfermedades crónicas son más propensos a consultar y a saber qué tratamientos les ha ido bien a otros niños. Pero normalmente no utilizan mucho estas redes sociales para el contacto. ¿Y vídeos de YouTube, por ejemplo, en los que un niño o un adolescente con alguna enfermedad específica o que muestre sus tatuajes o el piercing o cómo se ha curado o cómo lleva la bomba de insulina o cualquier cosa? Realmente lo que yo me encuentro a nivel privado, que buscan sobre todo youtubers más famosos y si en algún momento algún youtuber habla que ha tenido depresión, que hubo un caso, que tuvo estrés, que por eso tuvo que dejar. Entonces es como les llama mucho la atención. Entonces mimetizan mucho con este YouTube. Entonces a nivel terapéutico nos va muy bien porque es una manera de que entiendan que si una persona lo muestra, ellos también lo pueden verbalizar, ya sea a los papás, ya sea al profesional. Entonces eso nos ayuda, nos ayuda en la clínica. O sea, vosotros usáis también estos modelos para los adolescentes. Es la única manera de que podamos entrar. Un modelo adulto que muestre su situación difícilmente le atraerá. Por ejemplo, en las críticas, cuando una chica pone una foto en Instagram y la gente la critica porque físicamente no tiene el cuerpo de los canos, como ellos también se sienten muy rebeldes. Mira cómo le hablan. Si a ella le hablan así, a mí también me lo dicen. Entonces eso también a veces les puede ayudar para saber cómo actuar delante de estas situaciones. ¿De alguna manera crees que podéis utilizar, en el buen sentido de la palabra, los adolescentes para que sean prescriptores de salud, para que sean educadores de sus compañeros, de sus amigos? ¿Lo hacéis? Yo creo que eso es un reto muy importante. Es decir, no todos los adolescentes servirían para tener esta cualidad de poder ayudar a los otros. Ha de ser un perfil de adolescente con una sensibilidad alta a nivel de las emociones, con empatía. Hay niños, hay adolescentes que podrían ser así, pero realmente creo que aquí falta un poco más de formación. Es decir, ellos tampoco tienen claro cuándo está la información veraz o no es veraz. Entonces el miedo que nos puede dar es que puedan decir cosas que quizás no están contrastadas y que no sean eficaces, pero creo que es un buen reto este, poder formar adolescentes para que puedan formar a sus compañeros, a sus iguales, para poder asesorarles. De alguna manera me has dicho que no es suficiente formarlos o asesorarlos con información, sino también sería con habilidades de autogestión emocional, por ejemplo, de empatía, de gestión de las emociones del otro, no solo las propias, de identificación. Realmente son un conjunto de habilidades que no es fácil. No es fácil. No es fácil. Entonces parece que sea mucho más directo educar al adolescente propiamente y no educarlo a él para que sea mediado. Totalmente. Pero sí que si un adolescente ha tenido una situación y ha tenido recursos positivos para solucionarlo, puede ser un buen ejemplo para otro. Entonces, a mí me ha pasado, yo fui a este sitio, a mí me ayudaron, y esto es lo que realmente se van verbalizando los chicos. Delante de una situación de crisis de algún adolescente que realmente verbaliza, pues que ha ido a este sitio, que ha mirado este vídeo y le ha ayudado, puede ayudar a otros niños también. Vamos a cambiar el tono. Yo te diría, dime algunas características negativas de una alfabetización para la salud que sea mala, vaya, que no cumpla con su propósito en el caso de los adolescentes. Por ejemplo, situaciones donde la información no sea contrastada, es decir, que no sea científicamente correcta, que no haya una base que avale todos esos estudios. Entonces, lo único que pueden hacer es que el adolescente crea, se crea como, se cree esa premisa. Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas. Realmente hay mucha información, por ejemplo, cuando hablamos de internet, hay mucha información de cualquier cosa, pero no toda es válida. Entonces, ahí es donde el adolescente puede tomar hábitos o creer tópicos de, pues si yo fumo tanto no me pasa nada, si por un día que haga esto no me va a pasar nada, es normal hacerme cortes. Entonces, todo esto es una información que pasa muy rápido por las redes sociales, por internet. Entonces, esto es lo, yo creo que es una de las críticas que puede haber a estos recursos que tienen tan acceso tan rápido. Claro. ¿Qué opinas sobre esta creencia de invencibilidad que tienen los adolescentes? De que no me puede pasar nada, que no me pondré enfermo, que tomo los riesgos que me parece. ¿Qué opinas como profesional? Es normal, yo creo que es lógica. Es dentro del proceso evolutivo. El problema es que van viendo que realmente no tienen tanto éxito y que también les puede pasar cosas. Entonces, ya lo ven a sus familiares, que quizás hasta ahora todo estaba tranquilo, y a partir de ahora aparece una enfermedad. Entonces, ya les descontrola alguna muerte. También ven que hay amigos que tienen enfermedades, que sufren. Y hasta ahora, pues, es lo que he verbalizado antes. Realmente ahora hay mucho acceso a la información y ahora se habla mucho de estos temas. Quizás hace un tiempo no se hablaba de si alguien estaba sufriendo. Ahora sí. Se lo toman muy normal. O estoy mal, tengo que ir al psicólogo. O a veces, ¿no? El concepto dicen, soy bipolar, ¿no? Que no lo son, ¿no? Pero ellos también se dan cuenta de que su estado de humor varía. Entonces, eso es bueno también, ¿no? En parte. Porque son más conscientes de lo que está pasando. Que quizás hace un tiempo, no, a mí no me pasa nada. Entonces, como lo ven en los otros, también pueden decir, ostras, pues a mí yo también hay momentos que me siento así, ¿no? Está bien eso que comentas, que hemos ganado, con los años, hemos ganado capacidad de introspección, de conciencia de uno mismo. Estas son habilidades que antes igual no se educaban tanto. Totalmente. En los niños y en los adolescentes, pero que ahora sí que han cobrado un papel importante como habilidad para la vida, para la gestión de la vida. Echar también en tipos de series, ¿no? Destinadas a los adolescentes, que se hablan de temas que hace años no se hablaba. Entonces, esto también hace que ellos entiendan más las enfermedades, las situaciones. Hace un tiempo no había tantas series destinadas únicamente a ellos, ¿no? ¿Podéis utilizarlas como recurso? Y tanto. Entonces, yo creo que es un buen momento para poder hablar, para poder comentar cómo se siente el protagonista. Incluso también hay veces que podemos ser críticos con esta serie o creo que se habla demasiado de este tema y quizás no es tan exagerado. Al menos que ellos vean que existe la posibilidad de poder hablar y de que existen, ¿no? En estas situaciones. Claro. Me has hablado antes de un reto en la alfabetización para la salud en los adolescentes. ¿Se te ocurre algún otro? Yo creo que es muy importante el tema de la visión crítica. Es decir, que ellos puedan analizar, pero claro, para tener una visión crítica han de saber acceder a la información. Han de entender esa información. Tener la visión crítica y luego poder actuar y valorar si esa información les sirve para su situación concreta. Entonces, si estos pasos no se cumplen, difícilmente podrá tener una buena alfabetización de la salud. Esto es lo que hemos de conseguir, ¿no? O que realmente hemos de ayudar, ya sea a nivel escolar, que todos los adultos que estemos al lado, que les ayudemos en estas etapas, ¿no? Para que puedan pasarlas bien. Muy bien. ¿Y alguna idea para la mejora? Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta a los adolescentes cuando tengamos que idear recursos para ellos. Muchas veces ideamos recursos para los adultos y creemos que ese mismo recurso va a servir. Realmente, utilicemos a veces lenguajes muy diferentes. El adolescente necesita cosas cortas, simples, cosas multimedia, y no necesita tanta información. Entonces, quizás, si podemos elaborar programas educativos, recursos en línea, que ellos puedan dar su opinión, tendrán mejor acceso y realmente serán más útiles. Lo que las investigaciones también nos vamos encontrando, incluso en la investigación de SINET que hicimos, veíamos que también en función de si era chico o era chico, independientemente también de la edad que tenía, buscaban cosas diferentes en una web de salud. Entonces, hemos de tener en cuenta la edad, hemos de tener incluso en cuenta el sexo, el género, y también qué etapa tienen, porque también hemos encontrado que niños que están sufriendo, que lo están pasando mal, buscan en internet. Entonces, es importante que tengan este acceso y que esté muy dedicado a ellos, a lo que ellos pueden entender. O sea, en este caso ha quedado claro que es importante cuidar todo nuestro trabajo de alfabetización para la salud a nivel presencial y a nivel virtual. Totalmente. Si no lo integramos virtualmente, yo creo que no servirá. Ellos viven con el tema internet, viven con todo lo virtual, es muy importante. Y también pensamos que si ahora, con esta edad, ellos van cogiendo la autonomía, lo que es la conciencia de decisiones, todo esto también va a ayudar a que realmente sean adultos, que sepan tomar decisiones. Es ahora la edad crítica para ser autónomos a nivel de su salud. Hasta ahora estaban cuidados, ahora no. Entonces, si ahora en esta etapa dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo, serán adultos que sabrán dónde buscar ir y tendrán una visión crítica también de lo que hay en internet o lo que realmente la gente les dice sobre la salud. Perfecto. Me encanta esta idea de la continuidad a lo largo de la vida. Muchas gracias, Montserrat. Gracias por la entrevista. Y bueno, lo dejamos aquí. No os olvidéis de utilizar nuestro hashtag, alfabetSaludWalk, para compartir todas aquellas ideas, dudas, incluso preguntas que queráis hacer llegar a Montserrat. Gracias. 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 Gracias.